Estamos, vamos a revisar todo lo que se utiliza a nivel de datos y revisar de lo más común. Cuando yo me refiero a datos y revisar, me refiero a lo que aparece acá arriba. Datos, datos. Yo presiono esa barra herramienta. Recuerden que siempre hablamos de inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos. Y me voy al sector donde dice agrupar, desagrupar, que es el costado acá derecho. Agrupar, desagrupar. Incluso también hablo yo de subtotal, que es el que está acá abajo. Son estas tres herramientas que están acá. Ahora vamos a hablar de estas. Vamos a la base de cálculo, la base de ejemplo. Yo digo, ¿para qué me sirve el agrupar? El agrupar es algo tan sencillo para agrupar ciertos campos. Yo quiero agrupar todos estos campos que dice acá, arriendo de locales. Yo le pongo acá, lo selecciono, solamente arriendo de base, arriendo de locales. Me voy al sector que dice agrupar. ¿Y qué es lo que hizo? Agrupó ese sector. Muchas veces yo tengo mucha información y yo hago esto justamente para determinar o para ajustar ciertos sectores. En este caso yo lo agrupe. Y este ejercicio me queda de la siguiente manera. Si yo hago clic aquí en esta, se dan cuenta que se agregó este sector que está acá a mano izquierda. Ya, hago clic aquí y me deja como escondido ese sector. Ya se dan cuenta que de la fila 13 se salta la 26. Ahora pincho más aquí. Este es justo, este que está, que es para... Pincho ese más, que aquí lamentablemente está justo este grabador mío. O le coloco el número 2, que es exactamente igual y sigue, expande. Lo mismo que apretar el más o el menos. El 1 se contrae y el 2 se extrae. Nuevamente, yo posiciono aquí. Le pongo desagrupar ahora, porque yo no quiero agrupar eso. Y se desaparece. Es tan sencillo como presionar lo que yo quiero agrupar. Le pongo agrupar y se agrupa. Yo quiero esconderlo, posiciono en uno, quiero expandirlo, posiciono en dos. Muchas veces esta simple forma de poder ver una planilla Excel te sirve para ocultar ciertas cosas y en forma muy rápida poder seleccionar una de otras. Por ejemplo, voy a seleccionar también esa. Voy a seleccionar un poquito más acá abajo. Agrupar, todo agrupar. Y ahora yo presiono uno. ¿Ya? Y todos se dan cuenta. Presiono dos y se expandieron. De esto tienen que considerar que siempre, cuando quieran ocultar algo, como lo que estoy haciendo ahora o agrupar, ¿Ya? Estamos hablando que tienen que ser exactamente los valores determinados para agrupar. ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? Porque si yo ahora hiciera esto mismo, del 12 al 15, dado que el 15, fila 15, es de este grupo, miren lo que pasa. Pongo agrupar y se abrió una nueva. Porque estoy incorporando como una subción de esta agrupación. Por eso es importante y muchas veces a la gente le pasa, y no, que yo estoy agrupando y se me abre otra más. Claro, porque estoy asignando otra fila más que no corresponde a lo que yo quiero. Yo me pasé. En este caso yo quiero solamente de aquí hasta aquí y le vamos a agrupar. ¿Ya? ¿Ven lo que pasa? Y queda la 14 entre medio, porque yo la 14 entre medio la elegí. Pero si yo hubiese hecho lo mismo, de la 12 a la 15, nuevamente, ¿qué pasa? ¿Ya? Se agrega una. ¿Se dan cuenta? Esto es netamente para abajo del diseño de lo que ustedes están realizando. Yo ahora voy a volver a desagrupar porque ahora vamos a desagrupar nuevamente. Vamos a revisar el siguiente campo que se llama subtotal. ¿Para qué sirve el subtotal? El subtotal, tal cual como la palabra o el nombre lo dice, sirve para subtotalizar valores ¿Ya? De acuerdo a un cierto, una cierta característica. Por ejemplo, yo voy a seleccionar toda esta panilla que está al lado acá. ¿Ya? La voy a presionar hasta el fondo. ¿Ya? Y le voy a indicar o dar la instrucción de subtotal. Yo presiono subtotal y le digo a este subtotal por cada cambio que ocurra ¿Dónde? Le voy a dar el ejemplo de lo que dice aquí, nombre cuenta N5. Por cada cambio que ocurra en el nombre cuenta N5 agrega un subtotal, es decir, suma la columna no, la G no me sirve, la P19 perdón, la F19 que es esta o la P19 que llama ahí o R19 que está ahí. Si yo le doy a aceptar, miren lo que pasa. Maravilloso. ¿Ya? Subtotaliza porque yo le di esa instrucción y me sumó aquí. Incluso yo nuevamente presiono 1 ¿Qué pasa? Me aprieta al general. Presiono 2 aparecen todos las subcuentas que en este caso de modo de ejemplo me aparecen ahí. Estas están así principalmente por el hecho de que tiene valores erróneos. Le pongo 3 me abre todo. ¿Qué tal? Maravilloso. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Está bien? Lo repito luego de nuevo. Lo vamos a repetir un poco más lento porque muchas veces hablo un poco más rápido para que lo vean cómo funciona. Voy nuevamente a sacar este subtotal. Subtotal. Voy a presionar nuevamente acá el subtotal de acá hasta abajo. Subtotal. voy a marcar exactamente lo que yo le puse subtotal. De ahí hasta 6. tengo que efectivamente seleccionar lo mismo que seleccioné quitar todos que aparecieron los subtotales. Ya. Nuevamente dado que ya tengo marcado lo que yo quiero aquí en este caso se cuenta que esto está con error voy a colocarle 1, 2, 3, 1, 2, 3 para que no aparezca nada con errores. Ok. Voy a marcar todo nuevamente. Subtotal. Le digo que es por la cuenta esta y me agregué estos subtotales. Aceptar. Ahí me da presiono 1 acá. Presiono 2 y me queda ahí. Ya. El 1 es para visualizar el total general porque le digo que me agregue el total general. Y el 2 me está agregando los subtotales de cada uno de los que están ahí. Y el 3 nuevamente vuelvo a visualizar todo. Ok. Así que entonces le damos check al agrupar al desagrupar y al subtotal. Ya. Vamos a nuevamente quitar el subtotal a ver la planilla como está. Luego ya que aprendimos eso o ya sabemos cómo se utiliza o dónde o dónde está físicamente vamos o le voy a dar a entender a usted a conocer usted algo que que ya es de un nivel medio. Así que al momento de aprender esto ya podrían estar hablando de que no solamente saben un Excel básico ya están hablando entrando al nivel intermedio. Voy a darle a conocer esto que se llama aquí validación de datos. en validación de datos tenemos distintas cosas pero por lo menos le voy a dar a conocer uno que es muy divertido. Muchas veces nos hemos enfrentado de listas de valores en el caso de sus empresas de los nombres de sus empresas o de los colegios o de los cursos y he querido crear listas de valores es decir ¿a qué se refiere listas de valores? valores que yo pueda ir seleccionando y yo pueda ir dejando como filtro por ejemplo algo muy sencillo entonces yo voy a crear una nueva hoja aquí la voy a llamar mes en mes tenemos enero febrero y vamos a ir colocándole hasta el mes de diciembre ok entonces si yo estuviera acá en mi base de cálculo yo dije ¿sabes qué? yo a este valor yo quiero colocarle los meses o quiero que me filtre los meses yo voy a borrarle voy a dejarle voy a dejar como olvídense de esta fórmula eso ya es pasado vamos a dejarlo como validación de datos voy a ir a validación de datos pongan atención validación de datos donde dice permitir una lista vamos a permitir una lista ¿ya? vamos a ir a buscar esos rangos vamos a ir donde dice origen vamos a ir a buscar este dato en la hoja yo creé esta lista pero de enero a diciembre presiono nuevamente esto y le doy a aceptar si bien queda en blanco eso pero fíjense apareció una flechita aquí como la de presión en la i y miren maravillosamente aparecen todos los meses que yo tengo seleccionado colocarle marzo junio los meses que yo quiera porque yo seleccioné eso ahora en esta misma situación yo le puedo colocar uno dos tres tal cual la misma cantidad de meses con números hasta diciembre ahí voy a hacer cálculo ¿ya? y es que es lo que me va a aparecer porque yo tengo seleccionado eso así que yo lo puedo dejar en uno como el valor que estaba entonces si se dan cuenta el valor yo cambio la celda abajo y ya no lo contiene ¿por qué razón? porque yo a ese valor que yo le acabo de agregar una lista de valores valga la redundancia ¿ya? puedo copiar esto abajo y aquí a este le puedo dar dos puedo bajar este a este le puedo dar tres y así sucesivamente así que nuevamente estamos en datos validación de datos yo pincho validación de datos le doy list y en la lista yo le asigno en este caso como en lo que estoy haciendo acá ¿ya? lista le asigno el origen de datos yo le pinché acá ¿ya? y me dio yo le seleccioné esos datos que están aquí y ahora yo al momento de ir a la planilla yo puedo seleccionar lo que yo quiera de esa lista de valores ¿ok? así que con eso nosotros vamos a poder crear o vamos a poder estar seleccionando los valores que yo acabo de seleccionar ¿ya? siete oh teniendo cuenta que puedo ir jugando con eso esto generalmente se utiliza en aquellas personas que están utilizando a nivel de Excel distintos valores pero que están predefinidos ya que están prefijados para que nadie más ponga otro tipo de datos que no sea exactamente eso porque si yo por ejemplo yo pusiera enero ¿ya? aparece automáticamente un error ¿por qué razón? porque el sistema está predefinido para que solo estén esos datos que yo tengo seleccionados cualquiera de esos de esa lista de valores ¿ya? si le pongo uno en Excel me lo acepta porque efectivamente el uno está en esta lista de valores le pongo cualquier otro carácter incluso le puedo colocar aquí trece y número sexto no lo reconoce porque solamente son los que están en esa lista de valores ¿ok? ok entonces sabemos agrupar desagrupar sabemos subtotales ya acabamos de verificar cómo se crean listas de valores en Excel en este caso a nivel de variación de datos lista de valores en validación de datos hay otros campos más que se pueden utilizar pero el que acabo de darles a conocer a ustedes ok dado que ya conocimos esta parte de datos nos vamos a ir al sector de revisar nuevamente vamos para acá y vamos a revisar que es la parte superior generalmente pasa de que uno trabaja en archivos y uno quiere dejar ciertos campos bloqueados para que no sean modificados cuando los transmiten a otras personas por eso tenemos tres activas para poder bloquear o permitir acceso a ciertos campos o datos que ustedes quisieran dejar habilitados por eso tenemos tres maneras de poder bloquear o dejar con contraseña los archivos el primero que se llama se denomina proteger hoja para que se entienda bien porque muchas veces yo quiero proteger hoja o quiero proteger libro hoja corresponde a todo esto que estamos trabajando en este sector que está al lado acá incluso si ustedes se dan cuenta acá abajo dice hoja 1 hoja 2 o yo le puedo ir cambiando los nombres a la hoja todas cada una de estas son hojas distintas es decir si yo voy a proteger la hoja yo solo voy a proteger lo que está aquí en esta hoja que estoy visualizando por ejemplo yo pongo proteger hoja le digo aquí le voy a colocar una contraseña cualquiera me pide nuevamente ratificar la contraseña entonces yo acá si yo quiero escribir me va a aparecer automáticamente un mensaje que dice que no puedo hacer ok pero si voy a la hoja acá a escribir cualquier cosa si me permite por qué razón porque yo solo protegí la hoja ok para desproteger nuevamente presiono ahí y le doy la contraseña es importante que no se vayan a olvidar de la contraseña porque ahí sí que estamos frente ok y ahí desprotegí nuevamente si yo protejo la hoja también tengo la forma de permitir que los usuarios hagan otras cosas alternativas dentro de la hoja a pesar que yo la he bloqueado por ejemplo permite cambiar formatos de la celda formato de las columnas formato de las filas insertar columnas insertar filas insertar hipervínculos y todo lo que está aquí alternativa nada más que esto por ejemplo si yo quisiera insertar una fila vamos a dejar activo insertar filas insertar columnas y le voy a colocar una contraseña si yo quisiera escribir me aparece el mensaje en cualquiera de los valores me aparece el mensaje pero si yo quisiera insertar fíjense que acá en el inicio está desbloqueado se dan cuenta ya incluso ustedes se dan cuenta acá que también aparece activo solo puedo insertar pero no puedo eliminar columnas yo me posiciono acá y puedo solo insertar insertar pero no puedo eliminar columnas porque eso fue lo que yo le di como instrucción al momento de proteger la hoja ahora que la acabo de proteger si puedo eliminar se dan cuenta que aparece nuevamente activo entonces cuando voy a revisar proteger la hoja recuerden esto que aparece acá insertar incluso acá yo lo dejé desactivado está el eliminar en caso de que ustedes lo quisieran hacer generalmente aparece eso ok eso corresponde al tema de proteger la hoja después dice proteger el libro muchas veces la gente confunde el proteger el libro respecto al archivo completo ya porque muchas veces también se habla de lo mismo pero cuando yo elijo esta opción de proteger el libro esta protección del libro solamente a nivel de lo que es la estructura del libro y lo pongo uno ahí en este caso le voy a poner una contaseña cualquiera pero ustedes se dan cuenta que yo puedo escribir y no me bloquea nada pero ¿para qué sirve esta protección? esta protección sirve netamente para que este contenido que está acá no se elimine ni se cambie yo le doy el clic opuesto acá y me aparece todo desbloqueado perdón bloqueado no puedo hacer nada con ellos nada porque en todo el libro yo estoy protegiendo la estructura es decir yo no puedo eliminar esta hoja puedo hacer cambios en contenido acá pero no puedo eliminarla para eso sirve esto que está aquí proteger libro entonces proteger hoja sabemos para qué sirve ahora sabemos para qué sirve el proteger libro yo ahora voy a desbloquearlo y voy a volver nuevamente a su origen normal ahora sí yo pongo el clic opuesto acá y efectivamente aparece insertar eliminar y aparecen otras cosas más que yo puedo cambiar de esto ok y la última forma de poder hablar de las protecciones es la que lleva al archivo en sí una cosa es la hoja o cada una de las hojas otra cosa es la estructura del archivo y la otra cosa es el archivo en sí uno dice yo quiero mandar un archivo al otro lado a otra persona por correo o por la forma que usted estima es conveniente también a través de un almacenador de datos pero quiero dejar protegido ese archivo para que nadie lo vea no sé que solamente la persona que yo le dé la contraseña entonces usted va al archivo ya y automáticamente aquí aparece proteger libro este proteger libro le vamos a denominar proteger el archivo completo usted la suplica aquí y aquí dice cifrar con contraseña así que si yo quiero en este archivo por ejemplo voy a dar la contraseña sencilla lo doy a aceptar repito la misma contraseña vuelvo atrás lo cierro lo guardo lo voy a abrir nuevamente este archivo y que me sale automáticamente me sale que tengo que escribir la contraseña así que esta manera me sirve para compartir por ejemplo hay mucha gente que duda la información cuando manda de un lugar a otro a través de un correo electrónico y para que solamente la vea la persona que yo quiera yo llamo y llamo a esa persona por teléfono y vos sabes que la contraseña es esta te aseguro que cualquier otra persona no va a ver el contenido de ella ok y para poder sacar la contraseña de esto es tan sencillo como ir nuevamente al archivo sin traseña le borro la contraseña y le doy a aceptar y ahí el archivo queda automáticamente bueno obviamente tengo que guardar vamos a hacer ejercicio voy a cerrar voy a abrir nuevamente el archivo y se dan cuenta que ya no me pide contraseña ok y por último y aquí le vamos a colocar un poquito más de contenido de pimienta a estas protecciones tengo también la forma de poder eliminar o mejor dicho proteger cierta parte del archivo pero darle un cierto rango de autorización para que pueda corregir o pueda cambiar por eso acá en el sector derecho dice permitir a usuarios modificar rangos por ejemplo si yo quisiera decir sabes que yo quiero ok 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 ahí sí ¿se ve ahora? gracias gracias ya hasta pero ¿qué parte no pudieron ver el bloquear archivo? voy a volver atrás bloquear pero ¿pudieron visualizar el bloqueo de archivos? ok ya quedamos hasta ahí perfecto ok les pido disculpas porque no me había percatado que haya dejado de grabar entonces perdón de compartir entonces existe una manera para poder darle o poder habilitar ciertos campos o ciertos o ciertos rangos cuando yo bloquee una hoja completa y para eso me permite acá donde dice permitir a usuarios modificar rangos yo voy a dar un clic aquí le voy a dar la selección del cual yo puedo autorizar por ejemplo le voy a dar nuevo le voy a dar rango 1 y le voy a decir ¿sabes qué? yo quiero que todo esto que está aquí pueda ser corregible ¿ya? y más aún le voy a dar perdón le voy a dar una contraseña del rango le voy a dar una contraseña sencilla ¿ya? y voy a proteger la hoja si yo me posiciono aquí no me permite nada si yo me posiciono acá me dice que tengo que ingresar o sea que puedo corregir pero siempre cuando yo le dé la contraseña que yo le puse a este campo porque yo le di a este campo que yo puedo corregir pero a este campo no le puedo hacer absolutamente nada ni siquiera me pide contraseña solamente este valor que está acá ¿ya? así que a este campo yo le doy autorización y ahora sí yo puedo corregir nuevamente vamos a proteger lo vamos a hacer de nuevo permitir usar modificar rangos pincho ahí en este caso ya tengo creado el rango ¿ya? o puedo eliminar y puedo crear uno nuevo o puedo crear varios por ejemplo puedo crear rango 1 ese campo o rango 1 le voy a dar todo el campo que está aquí de ahí hasta el final aceptar voy a crear uno nuevo rango 2 le voy a dar el de al lado todo eso y ya tengo el rango 1 y el rango 2 se dan cuenta la E y la E y ahora voy a proteger la hoja ahora se dieron cuenta no a ninguno de estos dos le puse contaseña a este tampoco le puse contaseña no tiene nada ¿ya? pero ahora voy a proteger la hoja solo a la hoja le voy a dar y le voy a dar aceptar si yo llego y puedo corregir esto pero si me pongo al lado no puedo corregir nada esto generalmente se utiliza cuando yo estoy enviando un formulario y le digo ¿sabes qué? compléteme esta información y cuando me yo pido esa información le digo pero si lo protejo de esta manera yo voy a caer con la tranquilidad que la persona que va a completar la información solo me puede corregir eso y no me va a poder corregir ninguna otra cosa más que eso aunque eso me puede a lo mejor borrar todo esto pero si yo me pusieron acá no puede borrar nada ¿ya? y si quiero nuevamente volver atrás le pongo después de tejer hoja y le pongo la clave que yo le había puesto siempre les recomiendo que cuando utilicen clave para proteger archivos ¿ya? sean claves fácil de reconocer por lo menos para parte de ustedes difícil para otros pero muy fácil para ustedes porque ha pasado muchas veces de que utilicen una clave y después no se acuerdan de esa clave y ahí sí que realmente es un desastre ¿ya? ok último ya que pasamos del sector de la protección de los datos ¿ya? de agrupar desagrupar viene el tema de las opciones de cálculo que yo siempre le he sido muy le he dado mucho énfasis que siempre estén en forma automática si no están en forma automática muchas veces van a estar haciendo fórmulas acá incluso esto creo que se lo mencioné en la clase número 1 pero se los vuelvo a repetir porque hay gente que hace fórmulas esto lo tiene como manual y al momento de hacer fórmulas no le reconoce la fórmula vamos a ejemplo yo pongo acá un 1 y un 1 la opción de cálculo la tengo como manual le digo cuánto es S más S ¿ya? me dice 2 yo le pongo un 1 y un 3 copias abajo y me dice nuevamente que es 2 y nosotros sabemos que 1 más 3 es 4 ¿por qué razón? porque está manual si yo lo pongo automático automáticamente lo reconoce ¿ok? así que es importante que esa opción de cálculo en fórmulas siempre esté como automático ¿ok? y por último dentro también de fórmulas y esto es netamente para que ustedes lo tengan en claro de dónde buscar ya tenemos las funciones nosotros en la clase anterior hablamos de las funciones muy básicas en la clase siguiente vamos a hablar de funciones un poco más complejas pero que son muy comunes de su uso así que además de pinchar acá y ir a buscar las funciones las recientes o las que están con apellido ustedes también acá en la parte superior de la parro herramienta aparece fórmulas y aquí en fórmulas están cada una de ellas separadas de acuerdo a su uso por ejemplo tenemos fórmulas que son de fecha y hora fórmulas financieras las recientes que son las que en un momento estamos utilizando lógicas sí error si es verdadero si es falso etcétera ya búsquedas famoso buscar B que yo les mencionaba ya y otras funciones más bueno estas son las matemáticas común y corriente así que eso muchachos no sé si tienen alguna duda de lo visto el día de hoy ok Gracias.